Bailando Me paso el día bailando Y las veterinas mientras tanto No paran de molestar Bebiendo Me paso el día bebiendo La cotelera agitando En la de soda y de mousse Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día Con o sin compañía Muevo la cabeza, muevo el pie Muevo la tibia y el peroné Muevo la cabeza, muevo el esterno Muevo la cadera siempre que hay una ocasión Bailando 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 Bailando, 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 me pasa el día, bailando, y las vecinas mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me pasa el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de sana y de mus, tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía, muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo cadera, siempre caigo en ocasión, bailando, 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 bailando. Bailando, 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 bailando.